Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en lo que será prontamente el Camping de Estías. Y bien, es Cacheri, me vas a contar en qué situación nos encontramos ahora, ya que, bueno, este verano no se pudo inaugurar, pero bueno, seguramente lo esperaremos para el próximo verano, ¿verdad? Así es, bueno, trabajando. La verdad que como hizo una mega obra, tantas cuadrillas, ¿no es cierto?, dentro del predio y también a la espera de tantos materiales, como siempre decimos, que es lo que más nos ha costado. Bueno, tenemos ayer el llenado de la pileta pequeña, ya se están haciendo los juegos para el parque acuático para después venir a instalar, el llenado del ingreso, se terminó todo lo que es la gruesa estructura del techo para el salón para 1.500 personas y bueno, después está trabajando el plomero, el gasista, el electricista, todo lo demás. Terminamos el primer quincho con las dos parrillas, así que bueno, se techó todo eso, el primer quincho que es para 100 personas y ya se empezó a techar el segundo. Así que bueno, la obra continúa pleno, con tanta gente, ¿no es cierto?, trabajando, gracias a Dios, dándolo mejor y esto va quedando maravilloso en este camping modelo de la Estilla Provincia de Buenos Aires. Bueno, vemos impresionante las estructuras, estas estructuras blancas, a ver, contanos un poco de qué se tratan, qué son o qué van a ser, ¿no? La verdad que esta estructura blanca que tenemos de fondo es la estructura para el techo, ahora falta, bueno, todo poner la chapa, lo que va a ser el aislante y demás y el electricista, todos pasaron por las columnas para que el desagüe, ¿no es cierto?, para todo eso. Viene ahora esa parte y después toda la parte del vidriado, que la verdad que es muchísimo, va vidriado todo alrededor, así que uno va a poder disfrutar desde adentro del salón de la fiesta, poder mirar el parque lindo que va a tener el camping, así que va a quedar genial. Las parrillas ya están terminadas, ya se está esperando que hagan la entrega de todo lo que va a ser mesadas, así que bueno, avanza toda esa parte que es tan importante, ¿no?, para casamiento, cumpleaños 15, de todos los compañeros y la familia, así que bueno, y después para los cumpleaños chicos, el quincho que vemos al fondo, también están los chicos trabajando con las máquinas por el tema del desagüe, sabemos que es muy grande el predio y bueno, toda el agua tiene que salir por algún lado, así que impresionante esta parte y la parte de parrilla que empieza también ahora, que es para que los compañeros coman un domingo el asadito con la familia, ¿no? Exacto, bueno, esperemos entonces que todo esto se pueda usar, no sé si como antes del COVID, pero por lo menos con todo su esplendor, porque digo, es una muy buena apuesta para que se pueda disfrutar completa. La verdad que sí, tenemos los campings del sindicato todos funcionando, bueno, con un poco menos de margen de los compañeros, ¿no?, porque un pilar reventaba con más de 4.000 trabajadores con la familia en un fin de semana, bueno, ha bajado la cantidad obviamente de compañeros con todo el protocolo, también tenemos embaradero, pero disfrutándolo, ¿no?, porque es lo que los compañeros necesitan después de tanto trabajo, tanto calor, que pasa la alimentación en sus diferentes fábricas y demás, disfrutar el fin de semana con la familia. Exacto, Silvina, otro tema importante es, sabemos que hay también un proyecto impresionante sobre viviendas, contanos un poco en qué etapa están ahora, y bueno, cómo eso se lleva a cabo, digo, cómo se le entrega a la gente, cuál es el proceso hasta que lo obtenga el afiliado. Bueno, 205 terrenos fueron los últimos, empezó el trabajo de calle Cordón Cuneta, ya abrimos la primer calle, pedimos a la municipalidad por medio de una carta la semana pasada que ya nos cortaron la calle Formosa, solamente una cuadra, pero como vamos a hacer desaparecer la zanja en las misiones, la verdad que no es por el aspecto, obviamente, que también es feo, pero sobre todo por los roedores, por todo lo que implica tener el agua estancada, el dengue y demás, que desaparezca la zanja de misiones, gracias a Eduardo Gómez y toda la parte de obras públicas que hizo el estudio, se va a poder tapar y hacerle Cordón Cuneta. Así que bueno, hubo que hacer todo un planeamiento para hacer que el agua desagote por Formosa, así que cortamos la calle y están trabajando las máquinas, la abertura y el bajado de la calle, porque se bajó como unos 90, 70 centímetros, 50, depende del lugar. Así que bueno, la parte de la gran victoria, que ahí tenemos todos los trabajadores de Arcor con las 20 enfermeras y enfermeros que entraron de la parte del hospital, bueno, esa parte ya empezó con las calles y el Cordón Cuneta, ya nos llegó toda la parte que es los materiales para el agua, el agua individual, digamos, de cada uno de los terrenos, y nos llegaron también, cada cual va a tener su pilar, todo eso ya lo tenemos todo, pero necesitamos que se haga el Cordón Cuneta para después seguir con la infraestructura de lo que va a ser la luz, lo que va a ser el agua y demás. La parte de La Paz, estamos marcando las calles esta semana y también se empieza a abrir, ¿no es cierto?, ahí tenemos los lugares municipales y también los trabajadores de la alimentación que hacen entre La Paz y la Gran Victoria 205 terrenos. Así que bueno, trabajando a pleno, los compañeros muy contentos, obviamente que fue un gran esfuerzo para todos, y ahora están viendo con los vecinos cómo va a ser tema tapial, tema alambrado, tema casas, se están interiorizando en todo eso que va a ser el gran sueño dejar de pagar el alquiler, que es lo que más queremos, así que bueno, los compañeros están felices por eso y esperando para escriturar, ¿no es cierto?, ahora en marzo lo que va a ser la escritura grupal. Bueno, rapidísimo podríamos decir, porque es corto el plazo desde que arrancó la obra hasta, bueno, que me estás diciendo ya, escriturar. Silvina, estamos en un momento donde allí viendo, sí, las clases presenciales y no presenciales. Ahora, en cuanto al sindicato, siempre hace entrega de útiles, digo, ¿se entrega normalmente este año igual? Se entrega normalmente, después del feriado del carnaval, vamos a mandarle mensaje a los compañeros, previsto que van a empezar el primero, los más pequeños, el secundario, después del ocho, bueno, se les va a entregar todo el kit escolar con las carpetas, con las mochilas, para lo más pequeño de jardín, después tenemos kit para los nenes con capacidades diferentes, así que bueno, está todo programado para después del carnaval entregar acá y en la zona, ¿no?, que es toda la zona 14 de la alimentación, 1.200 niños que van a recibir el kit escolar. Así que bueno, puede hacer que empiecen las clases con todo el protocolo, todos los cuidados, cuidando también, vacunando a las maestras y que los chicos puedan aprender y una ayuda sin duda para los padres que viene bien este beneficio cuando uno tiene uno, dos, tres, cuatro hijos, algunos compañeros, obviamente que todo sirve. Exacto, totalmente. Hablábamos también, ¿no?, bueno, de todos los proyectos que tiene Estía y cómo ha arrancado el 2021 con todo, a pesar de lo que hemos pasado en el 2020. Con respecto a paritarias, ¿qué novedades hay? Digo, esto se plantea en marzo, ¿verdad? En mayo se plantea la paritaria nuestra, queda cobrar el 3,5% de aumento, los compañeros cobraron el aumento del premio SGI-SGD este mes, así que bueno, hasta mayo llegaríamos bien con lo que es los números arreglados y bueno, ver para este año que lo que viene es complicado a nivel porcentaje, así que habrá que darle pelea a la paritaria 2021. ¿Crees que es posible entonces inaugurar este camping para el verano 2022? Sí, yo creo que sí, que podemos llegar. Vamos a ponerle toda la garra para que sea antes, ¿no?, para que los compañeros puedan venir el fin de semana. El proyecto más importante que tenemos para este camping es que los hijos de los afiliados estén todo el día acá adentro, ¿no?, con el básquet, con el handball, con el voley, más allá de la pileta del verano. La idea nuestra es que los chicos estén acá adentro, que vengan a disfrutar, a jugar, a distraerse, a divertirse, pero que puedan tener su lugar, ¿no es cierto?, ¿dónde están mis hijos? Dentro del camping. En el camping que haya variedad de cosas, no sé, el que quiere tomar mati y sentarse, ¿qué se siente? Y el que no, que juegue, que corra, que juegue al fútbol, que tenga todo para hacer en el circuito saludable, que vamos a tener todo alrededor, así que bueno, esa es la idea, que la familia de la alimentación lo disfruta pleno, obviamente con cualquier compañero que quiera venir de la provincia y cualquier persona de salto que quiera entrar, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Un arduo 2021 tienen todos. Así que bueno, felicitaciones y bueno, sigan adelante. Gracias a ustedes por estar.